Si los cielos cuentan tu gloria y anuncian la obra de tus manos Si también lo hace el firmamento y adorna tu trono sagrado Yo quiero vivir para amarte y ser por tu mano usado Lumbrera que se haga mi boca para la humanidad Y todo el mundo sabrá, pueblos escucharán Almas han de entender que la vida se halla en ti Que el camino eres tú, que no hay verdad sin tu luz Que todo cobra sentido contigo, Señor del Universo Abba Padre, con glorioso trino Rey Abba Padre, tus proezas proclamaré Si no edificamos contigo, hacemos esfuerzos en vano Por más que se adorne un castillo, sin ti es lugar desolado Creaste un diseño perfecto, no puedo quedarme callado Tú eres Señor la respuesta para la humanidad Y todo el mundo sabrá, pueblos escucharán Almas han de entender que la vida se halla en ti Que el camino eres tú, que no hay verdad sin tu luz Que todo cobra sentido contigo, Señor del Universo Amo Padre, con glorioso trino Rey Amo Padre, tus proezas proclamaré Vengas de tu reino, líbranos de todo mal Tal como allá en el cielo, que se haga aquí tu voluntad Y que sea tu amor, en lo que hago y digo Porque solo en ti Todo el mundo sabrá Pueblos escucharán Almas han de entender Que la vida Se halla en ti Que el camino eres tú Que no hay verdad sin tu luz Que todo cobra sentido Contigo Señor del universo Amo Padre Tu gloria Sufrido Rey Amo Padre Tus proezas Proclamaré Tus proezas Mi Señor Proclamaré Tu dulce nombre Mi gran Rey Proclamaré Proclamaré Amo Padre Tu sul Turno Cada